Había una vez un barco con los piratas más aguerridos que ha conocido el Mar Caribe. Barba Fucsia el Destructor, con una fuerza solo igualada por su apetito. La Capitana, maestra de los Siete Mares y guardiana de sus secretos. Y Paco. Ese día, como el anterior, nuestros héroes encontraron la misma del tesoro. Los piratas festejaban muy alegres, cuando de pronto, se les puso el temible Leviatán. ¡A las armas, compañeros! Ordenó la Capitana, mientras la temible Bestia envolvía la nave en sus tentáculos. Todo parecía perdido, hasta que el valiente Paco recargó y disparó el cañón. Que todo parecía perdido, hasta que el valiente Paco recargó y disparó el cañón. Dije que todo parecía perdido, hasta que el valiente Paco... ¡Vamos, Paquito, a disparar, que la audiencia espera! ¿Qué pasa, Paco? No me digas que ya no quieres ser pirata. ¿Y qué quieres ser entonces? Pastelero. ¿Cuándo se ha visto? Vamos, Paco, entra en razón. Los piratas son piratas. ¿Dónde más puede trabajar gente con parches y patas de palo? Tranquilo, Paco, está bien. Está bien, calma. Hablemos. A ver, Paco, ¿con qué pastelero? Pero, ¿tú sabes cocinar? Tranquilo, Paco, que eso se aprende. Pero, ¿y el dinero, Paco? ¡Eh, calma, Paco, que con eso no ibas a comprar gran cosa! Pero, ¿y el delantal, Paco? Porque así vestido no entras a ninguna cocina. Vale, entonces necesitas estudiar un crédito y las herramientas. ¡Perfecto! ¡Listo, Paco! ¡Buena suerte! ¿Qué pasa, Paco? ¿Tampoco así? Bueno, hay una nueva opción, pero está en Australia, al otro lado del mundo. No es perfecto, claro, pero al menos no toca golpear mil puertas. Las personas solo me ven como pirata, pero tengo sueños más grandes que ese barco. Para lograrlos, solo necesito ayuda para armar un plan, apoyo para hacerlo realidad. Y claro, mi esfuerzo. A muchas personas con discapacidad les toca conformarse con seres estereotipos. Pero en el fondo, todos aspiramos a algo más. Y así termina la historia de los piratas más aguerridos. No. ¿No, Paco? ¿Y cómo quieres que termine la historia? Todos merecemos la oportunidad de planear nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!